Tomo nueva conciencia del poder divino en mí. Hoy celebramos la Epifanía, la visita de los Reyes Magos al Pesebre. Desde muy lejos, ellos vinieron a adorar y dar regalos al niño recién nacido, reconociéndolo como una expresión pura de amor divino. Así como los magos buscaban al Cristo niño, yo busco conocer mi propia divinidad. Cuando amo y perdono a otros, expreso el amor incondicional de mi naturaleza verdadera. Doy generosamente a quienes están a mi alrededor y descubro la sustancia abundante del Espíritu disponible para mí. Humilde y tranquilo, tomo nueva conciencia del poder divino en mí. No existe mayor Epifanía que saber que soy una expresión divina. Acojo lo que me es revelado como creación de Dios y me lleno de gozo. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Hechos capítulo 2 versículo 28 Tomado de la palabra diaria Unity El處 de la autoridad de laósuera atende dosисьados. Poder 갖고 la Plaza de la autoridad de la autoridad de la autoridad de la autoridad urbana a, ante el que occupa la paz, Gracias por ver el video